Música Marucci, bueno Hortensia que hicimos nosotros estamos listas casi hicimos el juguito de sandía el agua de sandía que fue como 4 tazas es agua de sandía pero tiene azúcar y tiene sandía y tiene agua y tiene limón y va a tener menta imagínese eso es un refresco entonces también hicimos las albondiguitas que están aquí en el horno que ya las vamos a sacar ya casi casi están listas yo tu voy preparándome la escenaria tu me vas preparando el escenario y tu sabes lo que voy a hacer voy a dar un dato curioso si porque yo estaba pensando que tu no has curioseado que bueno ya me estas quitando el paño bueno un dato curioso sobre la albóndiga la palabra albóndiga es el término procedente del árabe albunduca que significa la bola los árabes enseñaron a los europeos a preparar este guiso de bolas de carne en el caso de nosotros no va a tener guiso pero si va a ser una albóndiga pero esta sazonadita sazonadita y además que guisado es buenisimo también entonces ahora yo voy a poner mi mesa ok la esquina de Mayra como tu no quieres que tenga ni una semillita para pasarla por el colador entonces como si tu no quieres que tenga semillas yo lo voy a pasar por el colador lo voy a echar aquí en esta jarra mira aquí voy a poner mi mesa yo creo que voy a necesitar moverla un poco ok ay que lindo se va a ver esto entonces Maruchi pon la escoba oye lo que vamos a hacer con esa escoba mira ponme un hielito un hielito ponme un hielito aquí espérate 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 Maruchi mira quiere hielito si dame un hielito pero es que yo necesito hacer una cosa primero ah tu quieres hacer una cosa primero yo te voy a cortar es tan sorpresa que ni yo lo se ok dime cuéntame ve colando eso ahí ok ok en lo que yo voy haciendo una cosa solamente tenemos esos dos esos dos vasos verdad ok pues yo voy a coger aquí un cuchillo no solamente no nada más vamos a tomar y voy a cortar voy a cortar dos rueditas de limón ajá la voy a poner a la mitad una fíjate una para la mitad y la voy a poner en el fondo ajá de cada vaso entonces voy a coger también donde tengo la tijera tres hojitas de menta ajá esta es menta fíjate voy a coger una hojita ya dos y tres tres hojitas de menta aquí y tres hojitas de menta por aquí también entonces tú tienes de los palitos de los palitos estos agitadores agitadores si yo tengo un agitador mira aquí tengo dos aquí está listo entonces voy a hacer lo siguiente voy a coger y voy a como que a majar un poco ajá como se hacen los mojitos si la hoja mira con coge uno ya pero coge al maja ahí pero ya tú majaste como para que le saque un poco el juguito con la con la menta aquí el limón con el limón ok ok aquí sí lo voy a sacar entonces ay que aroma exactamente ya me quedó el tengo aquí eso así como te quedó tu limón mira mira ah ya el mío está listo ok entonces ahora sí podemos quizás donde está la esto ponerle un poquito de hielo ajá vamos a ver donde yo puse mira la cuchara mira vamos a coger y vamos a ponerle un poquito de hielo un poquito de hielo y ya esto tiene el juguito con el agua y el azúcar simplemente vamos a tener que hacerle lo siguiente ok voy a chequear las albóndigas ok ok yo la voy a ir sacando hortensia sí mira maruchi dime qué te parece wow qué lindo se ve ok le ponemos una ruedita más de limón pónsela aquí arriba pónsela de adornito ahí ok pues vamos a hacer la media ruedita que nos sobró le hacemos una incisioncita voltea la cara y ahí lo ponemos voltea la cara mira eso está wow qué rico eso lo vamos a sacar de ahí ahora mismo qué rico entonces le ponemos esto aquí y ahí tenemos mira voy ten cuidado nuestra bebida wow qué lindo bueno pues simplemente mire se quedó como una florecita vamos a ponerla ahora en el vamos a ponerla pero fíjate yo creo que con esto es más fácil vamos a coger aquí esto ok yo estoy segura que esto no le debemos quitar los palillitos cuando se lo vayan a comer quiten el palillito porque tú lo que no te quieres quemar exactamente no lo que pasa no lo que pasa es que puede ser mira se quita fácil se quita fácil mira vamos a poner yo pensé que se podía poner fea si se lo quitaba ok vamos a poner y dónde está ese bueno como quiera cómanselo con delicadeza porque no sabemos dónde está el palillo yo sí sé que está dónde está míralo ahí míralo ahí sí está ahí mira aquí ponemos tres más se lo quitaste el palillito ahí aquí yo se lo quito fácil ok seis vamos a ponerla que están totalmente envueltas ajá exactamente pero hay muchas hay también sí fíjate aquí ponemos otra nos faltan dos más ok hace un jueguito de tic tac tovay bueno pues vamos a ponerla así aunque no esta no nos alcanzó la ¿qué? mira esta queda así como que se no alcanzó perfecta y ponemos otra más que está bien bonita ya ok ok mira qué linda quedaron vamos a poner esta aquí ya mira ahí y qué tú crees le ponemos una hojita de perejil o algo por ahí para hacerlo más bonito ¿eh? yo lo encuentro lindísimo así ok pero mira si tú quieres un verdecito para ayudarte con el plato ay yo sabía que es lo que le faltaba ¿qué? el cachú el cachú míralo aquí míralo aquí ¿por qué no lo ponemos aquí en el centro? ¿qué tú quieres ponerlo en el medio? ponlo en el medio ok entonces vamos a hacer esto vamos a coger una ponlo en el medio no pero quita la feita ¿por qué tú le dices feita ahora? porque esta fue la más feita pero ya mira qué lindo se ve mira qué bonito se ve entonces los platos me falta un platico un platico un platico y yo creo que tenemos aquí nuestro programa terminado de la mejor manera posible con algo que está sabroso muy apetitoso y que yo no creo que esto va a durar mucho aquí cuando esto se acabe aquí esto va a ser como si fuera que le cayeron las abejitas ya yo le dije de la multiplicación de los panes bueno pues yo te voy a mira para que dejes esto así y lo puedan yo te voy a poner una mira la que me va a dar se quedó pegadita mira mira ese es para ti Maruche entonces yo te voy a buscar ahora yo no lo puedo creer puedo poner cachorro entonces ahora yo te voy a hacer así mira mira Maruche ok y yo creo que le podemos poner un poquito mira, 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 mira mira, 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 mira ¿qué les parece? ¿qué les parece? déjame ver ahora te faltan las dos tristes que están ahí ¿y por qué le dices tristes? porque ahorita feita sí bueno pues ahí tenemos discriminación vamos a ver ahí tenemos nuestras albondinitas y vamos a ver ¿a qué te sabe? están calientes Maruche bueno, espérate que están re que te calientes están calientes Maruche mira, mira, hay que dejar que pero están bien cocinaditas miren, están bien cocinadas sí, señor ahora pruébala con su tocineta y su cebolla para que después nos diga pero esta no tiene tocineta no se acuerda que esta no tiene una sin tocineta con la tocineta, mira ahí tiene está buena, de verdad es rica bueno, pues me alegro mucho de que estén buenas y que Mayra las haya aprobado y así que si ya ustedes saben o sea, si nosotros si nos quieren seguir en nuestras redes sociales búsquenos en Televida en vivo en Televida y también en en Facebook en Instagram busquen arroba Televida y en vivo www.televida.org.do ahí usted puede preguntarnos lo que quiera vamos a publicar la receta en nuestras redes sociales así que comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales y como nosotros nosotros que estamos aquí para complacerlo a ustedes de ahora en adelante vamos a darle la receta de nuevo al final antes de despedirnos por ejemplo agarre su lápiz nueva vez que vamos a hacer yo voy a comer ella me está cogiendo el puesto ahora vamos a hacer las recetas de las albondiguitas una libra de carne ponemos una libra de carne de res molida media taza de pan guayado media taza de pan guayado media taza de leche media taza de leche un huevo batido media cucharadita de sal ajá media cucharadita de sal un cuarto cucharadita de pimienta un cuarto taza de salsa de barbecue de cachú exactamente y ya eso es todo mézclelo mézclelo no lo mezcla bien con las manos mientras más queda más suave la albóndiga y ya nada no ponga la cebolla ponga la tocina y la tinta lo al horno a 425 y ahora señores gracias señor papá dios gracias de nuevo por este día y gracias señor y ojalá que le quede tan bueno como a nosotros en su casa así que solo nos queda decir a buen tiempo chau y Gracias por ver el video.